Estamos ahora en comunicación telefónica con Gustavo Marangoni, quien es el vicepresidente del Banco Provincia. Marangoni, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar a preguntarles algunas cosas concretas porque hay una información variada. Por ejemplo, ¿cuántas cajas de seguridad se violentaron concretamente? El número aproximado es de 130 y 140 cajas. Eso es el 10% de las 1.408 cajas con la que cuenta la sucursal del Banco Provincia ubicada en Cabildo y Echeverría. Marangoni, ¿por qué después de tantas horas todavía no se sabe concretamente cuántas cajas son las violentadas? Naturalmente estuvieron actuando la justicia, el fiscal interviniente en la causa, Martin Nicholson, y también, por supuesto, la policía, los bomberos. En el transcurso de las horas en los que ellos estuvieron manifestando su trabajo, nosotros no podíamos acceder. Queríamos ser muy prudentes en esto a lo largo de todo el día y aún dentro de la lógica, ansiedad y preocupación de nuestros clientes, los fuimos recibiendo en este preciso momento que yo estoy hablando con usted. Seguimos recibiendo a nuestros clientes y es hacia ellos, fundamentalmente a los damnificados, a los que les queremos llevar nuestro mensaje. Vamos a seguir atendiéndolos, confiamos en su buena fe, vamos a atender caso por caso. Está en la sucursal el gerente de la propia sucursal, el gerente general del banco y todas las autoridades del banco comprometidas a que nuestros clientes tengan la atención y, por supuesto, establecido luego las características particulares que hayan afectado a cada uno de ellos, brindarles toda nuestra asistencia, toda nuestra colaboración y todo nuestro entendimiento para poder superar esta situación. Baragoni, ese es el paso inmediato posterior, el hecho de atender concretamente a cada uno de los clientes. ¿Se han notificado a estas 130 personas, a los titulares de estas cajas de seguridad violentadas, ya están notificados de quiénes son concretamente? Porque si no puede haber mucha incertidumbre con respecto a que son 1.400 cajas aproximadamente las que hay en ese banco. A lo largo de todo el día hemos dado la información primero de cuáles eran los sectores que no estaban afectados y luego personalmente y también telefónicamente nos estamos poniendo en contacto con los clientes. Por supuesto, es un número como yo le he referenciado bastante amplio, pero en nuestra sucursal en este momento se está trabajando, se va a seguir trabajando en las próximas horas y el día de mañana y los días subsiguientes, por supuesto, la máxima atención para responder, como le decía antes, a la buena fe y a la confianza que tienen nuestros clientes en nuestra institución con la misma buena fe y con la misma confianza. Marangoni, sonó la alarma del banco de esa sucursal, ¿no? Respecto de los temas particulares, ya se ha expedido el fiscal, la investigación está en curso y confiamos que en los próximos días no solo podamos tener más datos, sino también en virtud de la información y de los videos con los que se cuenta, se puedan atrapar a los delincuentes. Muy bien, Gustavo Marangoni, vicepresidente del Banco Provincia, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a nuestros clientes por este medio tan prestigioso. Hasta cualquier momento.